¿Qué edad tienes? Um, 21 Wow, asombroso ¿Tus padres saben dónde estás? ¿Jugamos billar o 20 preguntas? ¡Hey! ¡Aléjate! No vamos, nena, sé que tú quieres ¿Quién está ahí? ¿Dónde estás, basura? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate, maldito cobarde! ¿Qué no me ves? Aquí estoy ¡No, no, no! ¡Muéstrate! ¡Es como un maldito espíritu! ¡Es un castigo por nuestros pecados! ¡Guerra al maldito pico, Frank! ¡Eso es basura! ¡Mierda, Earl! ¡No quiero morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos largamos ya de aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué carajo haces, Sam? ¡Abre la maldita puerta! ¡No puedo! ¡No se abre! ¡Déjame a mí! ¡La romperé! ¡Vamos, Earl! ¡Frank! ¡Frank! ¿Qué sucede? ¡Dios santo! ¡Frank, háblame! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No, no, Frank! ¡Frank, no, basta! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Jodie! Dios mío ¿Estás bien? ¡Oh Dios! ¿Qué pasó? Yo solo quería salir Como todo el mundo por una vez Lo sé, lo sé Está bien Está bien Y ahí es donde se queda sola ¿O qué? Ah, todavía mucho más atrás Cuando decían no llevársela No sé cómo decir esto, Jodie, así que solo lo diré A tu madre y a mí nos transfirieron Debemos dejar la base Queremos llevarte con nosotros, pero creemos Todos creen que sería mejor que te quedaras aquí con el profesor Dawkins Vendremos a verte cuando sea posible Y cuando estés mejor Vendrás de nuevo a nuestro hogar ¿Ok? Creo que es lo mejor Adiós Sé valiente Sé que esto es difícil Pero todo saldrá bien Hay que irse, Susan Dame un minuto, Philip Suficiente, vamos Dios te está ahogando, hagan algo Trató de matarme Es maligna Es un monstruo ¿Me escuchas? ¡Un monstruo! Dios mío Jodie Jodie no fue, fue Aiden Sé cómo te sientes Pero hiciste lo correcto Y eso que lo solté ¿Lo hubiera estrangulado al maldito? No es mi padre Aquí queda ahí No es mi padre ¿KOE lo hubiera? ¿Qué? 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 Mira, estoy muy cansada y sedienta Y no tengo idea de dónde estamos, así que sé bueno y no me compliques, ¿quieres? Caminando, haciendo autostop en el desierto, ¿en serio? ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es un desastre, pero va a estar bien Déjame en paz, Aiden